Doctor Aponte, me da mucho gusto estar en este nuevo emprendimiento suyo, tengo entendido que es propio, y mis felicitaciones por este logro. Es bueno llegar a la cúspide de los emprendimientos, pero también es bueno mantenerse ahí y no dormirse en los laureles para mantener todo el tiempo su presencia en la comunidad. Un saludo a usted y a través suyo a toda la ciudadanía que sigue las señales de su medio de comunicación. Justo ayer, 19 de octubre, estábamos recordando un día dedicado a la lucha contra el cáncer de glándula mamaria. La Organización Mundial de la Salud, en 1988, decretó este día para recordar y hacer énfasis, informar y educar a la comunidad para hacer prevención, para hacer diagnóstico oportuno en el tema de esta enfermedad que se ha convertido en una condición que afecta y es considerada como la primera causa de muerte en las mujeres en todo el mundo. Y con mayor razón, pues no. En países como el nuestro, el cáncer de glándula mamaria en las mujeres está señalado como la primera causa de muerte en el Ecuador. De tal manera que hay la importancia de hacer este tipo de conversatorios, de información para que la ciudadanía en general, los pacientes y quienes hacemos la salud, hagamos, hagamos difusión de que la mujer debe seguir haciendo prevención, sobre todo. Prevención porque realmente esta enfermedad, cuando es detectada a tiempo, oportunamente, tiene altas posibilidades de ser completamente curada. Pero las campañas tienen que ir enfocadas para que la ciudadanía acuda a los centros de salud, acuda a los hospitales, acuda a los médicos y se realicen el examen que se ha considerado como el principal medio de diagnóstico y reconocido como el gol estándar para el diagnóstico, que es la mamografía. La mamografía, pues, es un examen de imagen como una radiografía que permite identificar imágenes tempranas cuando todavía no puede ser palpable un nódulo o una masa tumoral. A través de la mamografía, desde dos años antes de que asome, ya puede ser detectada con este examen y poder encontrar una solución oportunamente. Es por eso que la mujer debe acudir a los controles médicos, pero también la mujer debe aprender a hacerse el autoexamen y reconocer las condiciones anatómicas de su glándula mamaria todos los meses. Una vez por mes tiene que hacerse el autoexamen de la glándula mamaria que se lo recomienda hacerlo después de la menstruación, entre unos siete y diez días después de la menstruación, frente al espejo, en la ducha, ver la forma de su glándula mamaria, ver si de un mes a otro cambió de alguna forma la forma, la simetría, el tamaño, el color, la apariencia. Y si es que identificara una masita, por más leve que sea, por más simple que sea, hacerse atender, hacerse ver con su médico para que él vuelva a valorar y vea de qué se trata. Y lógicamente pedir exámenes, una mamografía. Una mamografía realmente no es un tema que hay que tenerle tanto temor, porque actualmente con los nuevos equipos que se dispone, resulta que es un examen mínimamente invasivo. La tecnología ha desarrollado tanto estos servicios que la irradiación es mínima, es mínima y ya no produce mayor disconfort, porque se lo hace de una manera digitalizada, de tal manera que se pueden obtener imágenes en pocos milésimas de segundo sin que sea mayor disconfort. Así que ese es el objetivo. Nuestro hospital, Medio Hospital, preocupado por este tema, está haciendo una campaña, una campaña dirigida a todas las mujeres de la región sur de la patria para luchar juntos contra esta enfermedad. Esta campaña consiste en realizarse una mamografía, una ecografía de glándula mamaria y la consulta con el médico especialista por un precio muy módico que está al alcance de todas las personas. Realmente es un servicio que se lo debe aprovechar, puesto que no todos los hospitales, no en todos los centros de salud se cuenta con un mamógrafo moderno, totalmente accesible en nuestra ciudad para que se realicen este examen. De tal manera que es muy importante, sobre todo las mujeres, a partir de los 40 años, tienen que hacerse una mamografía de base, de inicio, cuando no hay antecedentes familiares. Pero cuando ya tienen antecedentes familiares del cáncer de glándula mamaria en la familia, que tenga una hermana, una tía, una mamá, una abuelita, pues esa niña, esa mujer que se convirtió en la hija ya mayor de 35 años, debe hacerse este examen para ver cualquier condición que pueda estar asomando. Así que esa es la razón para estar aquí visitándole a mi querido doctor Freddy Aponte. Ahora, doctor, es una de las enfermedades más recurrentes, entendemos, de las mujeres, el cáncer de mamá, pero hay una cosa que es muy bonita siempre. De todas maneras, hay un nivel cultural ya mucho más elevado, donde la mujer ha entendido bien este flagelo y acude a la atención preventiva. ¿Noto eso o no, doctor? ¿Es cierto eso o no? Bueno, existe mayor información, existe mayor aceptación por parte de la ciudadanía, sin embargo, las estadísticas siguen siendo altas. Actualmente, a nivel mundial, se considera que una de cada ocho a doce mujeres va a tener un cáncer de mamá. Y en el año 2020, se identificaron dos millones y medio de nuevos diagnósticos con cáncer de glándula mamaria a nivel planetario. Y de estas dos millones y medio de mujeres, 685 mil fallecieron. De tal manera que no es solamente la información, es el hecho de que también los servicios de salud, tanto públicos como privados, deben ofrecer los medios de diagnóstico para que las mujeres, que ya saben que esto es importante, puedan acudir y hacerse, especialmente en el sector público. Usted, que es un periodista acucioso, puede saber o investigar cuántos mamógrafos existen en el sector de salud pública, en todo el Ecuador. Con saber cuántos tenemos en Loja, me contestaría. Exactamente. Entonces, con esa respuesta usted va a poder entender por qué es que las estadísticas siguen altas. No, pero sí tenemos acá en Loja. Sí tenemos, por supuesto. Un mamógrafo. Sí tenemos, pero también tenemos mujeres en toda la provincia. Ese es el problema. Antiguamente, recuerdo en el tiempo del economista Osvaldo Urneo, cuando dirigía Solca, yo me pedía una campaña que se llamaba una campaña itinerante y que daba extraordinarios resultados, porque les hacían algún tipo de chequeos y obviamente rápido les derivaban a Loja para casos más grandes, más mayúsculos. Y entiendo que se hacía una buena labor. Fíjese que ahora mismo dice un mensaje, le leo este mensaje, querido doctor, para que vea. Dice este mensaje. A ver. Dice, Freddy, buenos días. Dice, ¿a quién se puede recurrir? Porque en el hospital de Catamayo no hay medicina. Todo este tiempo me ha tocado comprar para la diabetes, presión, epilepsia. Es un medicamento que no se puede dejar de tomar, dice la persona. Entonces, a uno a veces le preocupa, ¿no? O sea, dice, ¿cómo? O sea, este tipo de medicinas que son elementales, básicas, medicina muy crónica, no sé, de enfermedades crónicas, no existe eso. Peor para lo que estamos hablando, doctor. De ahí viene la deducción, ¿no? Estamos hablando de inversiones más fuertes. Ustedes como hospital lo tienen también. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para el sector privado resolver estos problemas. Los médicos con esto estamos demostrando que debemos ser también parte de la solución a los problemas de la salud. Y en el sector del gobierno se debe entender que la salud y la educación son las mejores inversiones que puede hacer cualquier gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población. Realmente ese es el tema, ¿no? Mejorar los presupuestos para la salud, incrementar el número de posgrados para que salgan nuevos especialistas. Y estos especialistas se dirijan pues a los lugares como los cantones, las cabeceras cantonales y entregar ahí los servicios. Pero estos especialistas también, los cantones tienen que tener tecnología que les permita ejercer sus conocimientos. Realmente la salud va por esas soluciones que no se las puede resolver. Es decir, la salud es concomitante a la tecnología, ¿no? Así es, sobre todo en el mundo de las especialidades. No solamente curamos con una receta, sino con procedimientos, con actividades quirúrgicas, con intervencionismo. De tal manera que la salud moderna son actividades que uno realiza para solucionar problemas que realmente no se lo hace con una tableta, sino con una cirugía, por decirle. De todas maneras que ese debe ser uno de los retos que debe tener cualquier gobierno de mejorar las estadísticas, mejorando también el incremento de personal especializado rodeado de tecnología. Esa es la solución. Realmente, si queremos hablar de prevención en salud, a veces es muy teórico hablar de la prevención de salud. Lo que debemos hacer los médicos también es promover, mejorar los hábitos de salud de la población, que hagan ejercicio, que hagan nutrición, que eviten un poco el sedentarismo, que controlen, optimicen su peso. Estas son condiciones que podemos hacer en la población y no estar esperando realmente hablar de prevención y prevención cuando sabemos que hay enfermedades que van a asomar, quieras o no quieras, porque la medicina está basada también en situaciones de tipo genética, en el cual el gen se va a despertar y si tú heredaste ese gen, pues se va a activar en cualquier momento, de tal manera que con los buenos hábitos que uno realice vamos a diferir el inicio de cualquier enfermedad. En el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, si usted tiene el gen heredado por condición familiar, va a asomar esta enfermedad, pero con buenos hábitos vamos a decir que esta enfermedad aquí va a asomar a los 40, a la asomar a los 50, a los 60. Por lo menos en los 61. Esa es la idea, pues no. Igual es con el cáncer de glándula mamaria que estamos hablando. Hay un gen que es el BREAC1 y el CA2. Es un gen que está en la sangre de las mujeres y este gen está reconocido a nivel mundial que en el 40 al 50% de las hijas o parientes portadoras del gen lo van a desarrollar. Eso está firmado realmente. De tal manera que la medicina, después de muchísimos años, a lo mejor va a ser de bloquear los genes y vamos a tener mejores soluciones, pero todavía no estamos en esa etapa. Estamos en la etapa en que debemos identificarlo oportunamente y curarlo al cáncer con cirugía, con inmunoterapia, con hormonoterapia, con fármacos, qué sé yo. Las feministas no podrán atacarlo a este gen para que no los ataque a las mujeres. Creo que hay que hacer algunas cosas. Mira, te digo, Freddy, que también le ataca al hombre el cáncer de glándula mamaria. Sea serio, doctor. El 1%, el 0.5 al 1% también el hombre puede sufrir cáncer de glándula mamaria. Esa es la información que debemos a los médicos. No, 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 sea serio. De tal manera que no es una condición netamente. Sobre todo que tienen desarrollado, no sé si ha visto algunos que, no es que son pechos así de músculos, parece que tuvieran senos, no serán esos los más propensos. Es mucho tejido blando que está en el pecho. Pero no, más bien está relacionado con el antecedente familiar. Si tuvieron antecedentes familiares, una hermana, una mamá con cáncer de glándula mamaria, los hombres debemos ponernos más pilas, porque ahí está el gen. ¿Sí? Esa es la información. Ay, increíble, doctor. Ahora, cuando usted dice la alimentación, no, no es una broma, doctor. Crea lo que no es una broma y no es que es mío. Ya lo he oído. El tema de alimentarse bien tiene que ver con el precio del arroz. Empieza a bajar el arroz porque nadie come. Usted almuerce con una mujer. Sirven un buen plato. Por favor, a mí sin arroz. O si no, una gotita de arroz, una cucharadita de arroz. No comen arroz. ¿Cómo no va a bajar el precio del arroz esta mujer? Y nosotros le echamos de todo. Y pues ahí se va, dijo don Ramón, ¿no? Pero este de alimentarse bien también hoy en día pasa a ser una especie de mito. Porque lo vamos a dañar un poco la fiesta a los médicos que nos recomiendan eso, ¿verdad? Dice, por ejemplo, una ensalada. Una ensalada, que es la más sana del mundo. Esa ensalada está repleta de pesticidas, querido doctor. Sí, sí, es verdad. Son temas que por lo menos ya se los están poniendo sobre la mesa para conversarlos. Lo ideal sería alimentarnos con productos netamente cultivados en nuestro propio jardín. Idealmente de una manera orgánica, sin que intervengan insecticidas ni fungicidas. Entonces, que haya un control de plagas de una forma natural. Eso es una idea que se debe desarrollar para conseguir mejores resultados con el tipo de alimentos que ingiramos. Pero realmente sí es importante hablar de que debemos comer mejor. No podemos tampoco tener un banquete de ensaladas de origen orgánico, porque realmente no todo el mundo tiene un jardín. Esa es la verdad. Pero sí se deben ofrecer este tipo de emprendimientos y apoyar a la gente que sea rica. ¿Sabe cómo viene ahí, doctor? Perdóneme. Porque en nuestra cultura, que es de llorar, es de llorar. Tenían la tierra más fecunda del mundo en Vilcabamba, Malacatos. El rico compra esa tierra, bota los árboles frutales y construye una piscina. ¿Cómo serían los niveles de irracionalidad a los que habríamos llegado? Bota la tierra fecunda, la bota. Quita de ahí. Quita esos árboles maravillosos, algunos primarios. Pusa otros más endémicos. No, no, no. Hay que botarlos. Hay que hacer parqueadero. Poner ahí cantidad de adoquines, de cemento. Y la de otro lado que me quede para la piscina. Esos niveles, cuando empezamos a iniciar el tema periodístico aquí, a visitar las piscinas, las casas en Vilcabamba, en realidad el que más se destaca es el que tiene mejor piscina. Entonces, ¿qué jardín puede tener para cultivar sus productos orgánicos si lo tiene lleno de piscina? Cuando recorrí y hoy conocí el norte peruano, el nororiente peruano, vine con la novedad de que en el nororiente peruano había más represas que piscinas en Vilcabamba. ¿Por qué cantidad de represas que dejó Fujimori? Esa es la verdad. Entonces, hay harta producción, hay buena producción. O sea, el hábito tiene que comenzar, querido doctor, también con un nivel de cultura, de vida mejor, ¿no? ¿Para qué creemos una tierra? ¿Para qué compramos un lote? Y después le dicen incluso mi finca. Tiene 400 metros y dice mi finca. Y se va y en esas 400 metros le mete una piscina. Es una cosa increíble, doctor. Ojalá que con lo que usted nos está diciendo, la gente reaccione y vuelva, recupere la racionalidad. Yo creo que sí, todo es cuestión de educación. Una población con información tiene una buena educación y por ende va a tener buenos hábitos de prevención. Lógicamente, a veces también el precio del desarrollo condiciona cambiar este tipo de pensamientos y decir, bueno, yo tengo mi terreno y voy a poner mi piscina. Y hace lo que quiere, porque sube, está bien. Pero realmente lo que debemos hacer es promover, apoyar desde el sector público y nosotros como consumidores que hay emprendimientos que hay aquí en Loja que desarrollan, que están tratando de desarrollar la agricultura orgánica. Y están en los sábados, los miércoles, los domingos, en los mercados, no se les da mucha importancia realmente. ¿Por qué? Pero lo primero que debemos saber es que si tú comes arroz, pero integral, vas a tener una mejor digestión. Pero medio feíto está bien para... Pero esa es la diferencia, ¿no es cierto? Si tú desayunas con un desayuno más cargado de proteínas y menos carbohidratos, con más fibra, poniéndole una cucharada de avena cuáquer a tu desayuno, masticando una fruta o dos frutas, en vez de licuarla, un vaso de agua y una tostada integral, vas a estar bien todo el día. Sí. Sí. Eso es lo que debemos mejorar. Totalmente de acuerdo. Doctor, el cáncer de mama, la campaña, ¿inició la campaña para ustedes o está por terminar? Estamos empezando esta campaña justamente a partir del día de ayer. Va a durar durante todo el mes de octubre y mediados de noviembre. En coincidencia con esta campaña del cáncer de glándula mamaria, con ecografía, mamografía y la consulta del médico a 70 dólares, estamos haciendo también la campaña para la osteoporosis, que desde el día de hoy también arranca, mediante una densitometría ósea, el estudio de vitamina D, calcio, y la consulta con el especialista en endocrinología y reumatología al precio de 55 dólares. Doctor, quiero agradecerle, pero no sin antes este mensaje así rapidísimo. Si las mujeres que no tienen hijos son más propensas al cáncer de mama. Claro, hubiese querido tener más tiempo para desarrollar la enfermedad. Los factores de riesgo para el cáncer de glándula mamaria, en primer lugar, la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Y la incidencia de cáncer de glándula mamaria está en la parte alta de la curva, entre los 45 y 65 años, especialmente a partir de los 55 años. Las mujeres que han tenido más exposición a los estrógenos, es decir, las mujeres que no han tenido nunca un embarazo, o las mujeres que se ha habiéndose embarazado después de los 30 años, tienen mayor incidencia de cáncer de glándula mamaria en comparación con las mujeres que tuvieron hijos más temprana edad y que dieron de lactar. De tal manera que la mujer que no ha tenido hijos, sí es importante que se haga un estudio de mamografía a partir de los 40 años por prevención, porque estadísticamente están más expuestas a un cáncer de glándula mamaria que aquellas mujeres que sí se embarazaron. Esa es la respuesta. ¡Gracias!